¡Ay, impunchao chicos! Hoy día vamos a trabajar matemática. Vamos a resolver problemas con unidades de tiempo. Como vimos en la clase anterior, vimos la diferencia que había entre filas y columnas. Recuerda, las filas es lo horizontal y las columnas son lo vertical. Como hemos visto durante la semana, hemos visto que la Tierra realiza dos movimientos. El movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Y estos dos movimientos generan en nuestro planeta las estaciones del año, que es el movimiento de traslación. Y el movimiento de rotación es el que origina el día y la noche. Ahora, ese ir alrededor del sol, dar la vuelta alrededor del sol, se realiza en un año. Y un año es igual a 365 días. Eso también ya lo vimos hace tiempo, ¿verdad? Hace algunos meses vimos también este tema. Un mes es 30 días. Una semana son 7 días. Un día tiene 24 horas, una hora 60 minutos y un minuto 60 segundos. Como tú ya sabes lo que son las filas y las columnas, ahora yo te digo, ¿una semana cuántos días tenía? 7 días, Miss. Muy bien, una semana es 7 días. Si yo te digo 2 semanas, ¿cómo harías tú? Miss, 2 veces 7, exacto, 2 veces 7. Entonces, ponemos 2 filas, como vemos aquí, 2 filas y 7 columnas. Y 7 columnas. Lo que ves de aquí de fucsia está encerrado. Entonces, si yo cuento, habrán 14, ¿verdad? O sea, puedo hacerlo en multiplicación. 2 veces 7. 2 por 7, 14. Ahora, si yo te digo que quiero cuántas semanas o cuántos días hay en 4 semanas. 4 semanas. Yo sé que una semana tiene 7 días. Entonces, sería 4 veces 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar las filas y las columnas. ¿Cómo lo pondrías? Miss, 4 veces 7. Entonces, 4 filas y 7 columnas. Exacto. 4 filitas con 7 columnas y las encierro. Si te das cuenta, ¿cuánto te sale? Miss, 28. Exacto, 28. Puedo hacer la multiplicación. 4 por 7, 28. Porque es 4 veces 7. Si te das cuenta, ¿es el doble o no es el doble de 2 por 7? Sí, Miss, es el doble. Exacto, es el doble. Mira. Entonces, la tabla del 4 es el doble de la tabla del 2. Bien, ahora leemos atentamente la situación problemática. Así que ponle pausa y fíjate cuáles son los datos que te está dando este problema. Bien, ¿encontraste los datos? Sí, Miss. A ver, ¿cuál es el primer dato? Que Juan sale de vacaciones por 3 semanas, Miss, y 4 días. Muy bien. Juan sale de vacaciones. Me dice por 3 semanas y 4 días. 3 semanas y 4 días. Y ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo en el problema? Miss, ¿cuántos días estará de vacaciones? Exacto, eso es lo que yo tengo que hallar. ¿Cuántos días? ¿Cómo lo podría plasmar? A ver, ¿podría utilizar de repente la técnica de filas y columnas para trabajar? ¿Qué haría primero? Miss, primero tendría que saber las semanas. Lo tendrías que pasar primero las semanas a días, ¿verdad? Porque me está pidiendo la cantidad de días. Perfecto. Entonces, primero tendríamos que colocar las 3 semanas, ¿sí? En días. ¿Y después qué haría? Miss, sumar los 4 días. Muy bien. Sumar los 4 días. Entonces, ahí ya tendría completo los días que Juan sale de vacaciones. Entonces, vamos a colocar los datos que tenemos. Sabemos que una semana tiene 7 días. Eso no lo olvides. Eso ya lo tienes que saber. Una semana tiene 7 días. Ahora, él sale de vacaciones. Sus vacaciones son 3 semanas y 4 días. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo cuántos días estará de vacaciones. Entonces, vamos a hacer 3 veces 7. Vamos a jugar con las regletas, ¿sí? Con las regletas. En este caso, he puesto 3 regletas, ¿sí? Y estas regletas son de 7. O sea, 3 veces 7. 3 filas por 7 columnas, ¿verdad? Entonces, 3 veces 7, ¿a qué operación me equivale? Muy bien. Equivale a una multiplicación, ¿verdad? 3 veces 7. Entonces, 3 por 7. Pero aparte de esto, tengo 4 días. Entonces, también he representado los días con la regleta de 4, que es la rosada. Entonces, ahora sí voy a representar y voy a hacer mis operaciones. Primero, como hemos visto, hemos representado con las regletas, tanto en fila como en columnas, ¿verdad? 3 veces 7, que es 21. O sea, en 3 semanas tengo 21 días. Y aparte, tengo 4 días, que es la regleta rosada. Entonces, sería 21 más 4, 25. 25 días es los que Juan va a tener de vacaciones. Bien, chicos, entonces, vas a ponerle pausa al video y vas a leer con mucha atención esta situación problemática. Recuerda encontrar los datos y, sobre todo, ¿qué es lo que te piden allá? Ya hallaste los datos de este problema, ¿verdad? Perfecto. Entonces, dentro de 5 semanas, Peluchín, la mascota de Pedro, va a cumplir 3 años. ¿Cuántos días tiene actualmente? O sea, tengo que encontrar los días, pero dice dentro de 5 semanas. Todavía le falta, ¿sí? Le falta. Ahora me está pidiendo la cantidad actual de días que tiene ahorita. Entonces, yo sé que una semana tiene 7 días. Entonces, dentro de 5 semanas, ¿cómo podría hallarlo? Mis 5 veces 7. Muy bien, 5 veces 7. Entonces, multiplicaría 5 por 7, ¿verdad? Que es 35. Perfecto. Ahora, después me dice que él, el perrito de Pedro, va a cumplir 3 años. Entonces, 3 años, ¿cuántos días será? ¿Qué tengo que hacer? Mis, tendría que multiplicar 365 días por 3. Muy bien. Multiplicaría para saber cuántos días hay en 3 años. ¿Sí? Lo multiplico. 365 por 3. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos días tiene actualmente? Esta cifra de 1095 es si él tuviera 3 años. ¿Pero él tiene ahorita 3 años? No, mis, todavía no tiene. No tiene. Dice dentro de 5 semanas. O sea, le falta. ¿Qué tendría que hacer? Mis, una resta. Perfecto. Entonces, voy a restar los 1095 menos las 5 semanas, que son 35 días, ¿no? Que equivalen a 35 días. Entonces, ¿cuántos días tiene actualmente Peluchín? Tiene 1060 días. ¿Recuerdas lo que hemos trabajado en filas y columnas? Muy bien. Entonces, lo vas a aplicar ahora con la tabla del 4 y del 8. Bien, chicos. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar. Sacamos el cuaderno, colocamos la fecha, colocamos el título y sacas tu cuadernillo de trabajo para poder resolver las páginas indicadas. Después de haber terminado tu actividad, vas a copiar esto en tu cuaderno. Bien, chicos. Nos vemos mañana. Pajarinca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.